Por medio de la cual la Administración Municipal exalta el integrado delegado del músico de dueño Bernardo Barrillo Amarrao. El agrado municipal de Cuba consueve sus atribuciones legales, constitucionales y considerando que el industrio de dueño Bernardo Barrillo Amarrao se presenta para el corazón de Vali, Colombia, toda una institución en torno a música, nuestras raíces y nuestras ciencias. Estando desde la izquierda, ha ingresado por formarse profesionalmente en el tema musical. El músico Bernardo Barrillo Amarrao ha destinado sus días a la formación de nuevos músicos de la región, aportando a la construcción de una mejor sociedad a través de la música. El antiguo Bernardo Barrillo Amarrao ha aportado significativamente a la formación de instrumentos tradicionales colombianos, además del desarrollo y discusión de nuestra música. El músico Bernardo Barrillo Amarrao ha dejado dinámico, el nombre del municipio de Cuba, con sus circunstancias en la caja y en San Juan, en las notaciones como Cantamán, América Jazz, Orquesta de la Preventa, Los Artinos, entre otros. Quiero en este ver el municipio corazón de Vali, homenajear y exaltar el importante legado musical que ha matado en Colombia el maestro Bernardo Barrillo Amarrao durante el 15º encuentro nacional de estudiantes. Por todo va a tener expuesto, resuelve. Artículo primero. Reconocer y exaltar únicamente al maestro Bernardo Barrillo Amarrao cuál importante aporte ha hecho a la música de nuestro país a través de nuestra experiencia profesional, sensibilidad y amplia la licuación. Artículo segundo. La presente resolución de todas las estilos será entregada durante el jornado, que se realizará a la maestro Bernardo Barrillo Amarrao, previsto al día 9 de noviembre del año 2018, durante el 15º encuentro nacional de estudiantes. Hay en clase en la plazoleta de Mercato, el Museo de Feria San Juan y Victoria Amarrao. Comuníquese y juntas en la plazoleta de Mercato, los nueve días del mes de noviembre del 2018, firma Nuestro Maduro Fuerza Román, alcalde, municipio de Turma. Hacemos la llamada entonces al alcalde del municipio de Turma, en el día de Nuestro Maduro Fuerza Román, al municipio del maestro Bernardo Barrillo Amarrao, a la entrega de la misión.